Saludos veres de nuevo, seguimos estando en este domingo día 19 de junio del año 2022 y ahora nos ocupamos de una palabra, pues verán ustedes que increíble, como en cualquier modalidad, cualquier faceta de nuestra vida podemos encontrar un tesoro escondido que nos esclarece absolutamente el origen de esa palabra. En este caso, yo iba conduciendo mi auto, tranquilamente como siempre, y bueno, como he hecho una pequeña reparación hace una semana, un poquito más, pues estoy los primeros días atento a cómo suena el motor, cómo va todo, y entonces estaba yo concentrado en la conducción y claro, con mi cambio de marchas, pues entonces me vino la palabra, sí, porque estas cosas ya digo que vienen, no es que yo las pretenda provocar, y me viene embrague, digo embrague, embragar, y entonces de embrague, embragar, como que directamente ya me vino el significado de esa palabra, y ahora voy a transmitir y a compartir con todos ustedes. Bueno, pues ahí tenemos la palabra embrague, embrague para, yo entiendo que casi todos lo deben saber, pero los que no conduzcan, los que todavía sean jovencitos, no hayan llevado un coche, pues embrague es el mando, la palanquita esta, una palanquita pequeña que hay, al lado del lado derecho del conductor, pues que sirve para cambiar las marchas, es decir, para acelerar o desacelerar el coche, normalmente para acelerar, porque para desacelerar también está el freno, pero bueno, en este caso es la palanca que nosotros utilizamos, este es el cambio de marchas, la palanca es el cambio de marchas, pero luego está el pedal, realmente el embrague es el pedal que se maneja únicamente con el pie izquierdo, que tenemos que presionar y entonces, ¡pup!, cambiamos la marcha de primera a segunda, de segunda a tercera, de tercera a cuarta, esto es para que el coche vaya acelerando. Por lo tanto, el embrague es la pieza que lleva el coche, es ese pedal, que lo que hace es abrir al cambio de marchas, es decir, se abre, si se abre, ese embrague lo que hace es abrir, separar la marcha que está metida, que es como una rueda dentada para entendernos, es una pieza mecánica, entonces se abre, nosotros cambiamos, movemos esa palanca y entra otra marcha, pues que hace que el coche acelere más, eso es lo que significa embrague, es algo, es la pieza que abre el cambio para que pueda entrar una marcha nueva o diferente, ¿correcto? Eso es muy sencillito, una explicación muy técnica, eso es esa pieza del automóvil. Pero luego viene el propio hecho de embragar, es decir, la acción, la acción de embragar, y es la palabra que nosotros vamos a utilizar ya saliéndonos, como es lógico, del ámbito automovilístico. Entonces nos vamos a la palabra y vemos que embragar la vamos a separar en hembra, fíjense que directo, ¿verdad? Y gar, o sea, es que es muy directo, es absolutamente directo. Hembra es hembra, es mujer, no hay más, y gar es el hogar, porque gar es el hogar, de García lo hemos explicado muchas veces, gar es el hogar. Por lo tanto, hembra la vamos a escribir, como es lógico en el lenguano, en bere, en bere es la palabra original de hembra, y gar sigue siendo gar, el hogar. Por lo tanto, hembra y hogar, eso es lo que significa embragar, hembra y hogar. ¿Y qué ocurre con la acción? Con la acción, porque gar sería hogar, pero hay una acción, la R siempre es una acción, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues significa, fíjense qué bonito, entrar en el hogar de la hembra o de la mujer, eso es lo que significa embragar. Porque luego, además, tenemos, muy sencillo, si le quitamos la hem, esa hem, que diría bragar o braga, ¿no? De ahí viene también la palabra braga, la he escrito aquí abajo, sí, braga, que es una prenda íntima femenina, evidentemente es la prenda íntima femenina, la braga, pero es que también la braga se utiliza, hoy se le llama, por ejemplo, a lo que hoy llevamos en el cuello también se le llama braga últimamente, porque te aprieta el cuello, te cuida, te protege, te protege, que la braga en sí misma lo que hace es proteger la parte íntima de la mujer, eso es lo que significa, igual que él, para el hombre es el calzoncillo, digamos, ¿no? Yo me niego a utilizar esas palabras hoy pseudo-modernas, impuestas, slip y barbaridad, estas estupideces de estas, ¿eh? Se llama el calzoncillo. Entonces, braga también significa una cuerda que se ciñe para atar, para apretar, eso en los embalajes de los paquetes, en la paquetería, eso se utiliza constantemente, una braga, una braga, es decir, es como una cuerda, como un tirante que tira y que sostiene, que aprieta una carga o un embalaje que tengamos que transportar, ¿no? O sea, esos son los varios significados que ya tiene braga, pero nos centramos lógicamente en embragar, ¿no? Embragar, en beregar, en beregar que dice entrar en el hogar de la hembra, ¿no? Entrar en el hogar de la hembra. Entonces, nosotros tenemos que ver que en el lenguaje payo, lo que dicen cuando un hombre se conecta a una mujer, te dicen que el hombre lo que hace es penetrar, porque claro, ellos siempre tienen, el protagonismo del lenguaje payo es siempre el pare, ni siquiera el hombre, el pare, ¿no? Porque para ellos los demás hombres, los demás eran esclavos, igual que lo son ahora, aunque lo quieran disimular. Entonces, es el pare, ¿no? Siempre es el, hay que penetrar, penetrar que es de la paníe, del pan, en fin, de pa. Por lo tanto, esa es la palabra que utilizaban y que se utiliza lamentablemente, genéricamente, en nuestro mundo actual. Pero si nosotros analizamos la palabra embragar, embaragar, enberegar, quiere decir que es el que tiene que entrar en el hogar de la mujer, de la hembra, es el hombre. Por lo tanto, en esa conexión, esa conexión que tantas veces hemos explicado, que es conexión, es nexo, no es sexo, se utilizan los órganos sexuales, pero los órganos sexuales son un medio, no es el fin, es todo lo contrario. La mente de los payos nos dice que el fin es entrar, penetrar y entonces ya apoderarse de la mujer, en fin, como nosotros lo queramos entender, utilizarla. Sin embargo, si nosotros leemos la vivele, muy detenidamente, Alexander Lazar es que nos relata con verdadera delicadeza cómo ellos descubrieron o crearon ese embragar, esa conexión mágica que es cuando se crea el amor. O sea, esta es una manera muy bonita, muy dulce, de transmitir cómo se crea el amor. El amor se crea embragando. Es decir, el embrague, hemos dicho que mecánicamente es el que abre para que pueda entrar la marcha. Bueno, pues la mujer, esta palabra, ella es la que tiene que dar entrada a su hogar, al hombre. Ya nos dice Alexander Lazar que Alejandro Manu, una de las leyes que dictó cuando ganó la guerra de Troya, es que toda mujer, o sea, todo hombre tenía derecho a tener una mujer virgen. Y también que toda mujer tenía que dar su consentimiento para casarse con un hombre o no querer casarse. Es decir, para que ella le abriera simbólicamente su parte más íntima para formar ese hogar, para que ella entrara en el hogar, el hombre entrara en el hogar de ella y entonces dar lugar a esa descendencia maravillosa que son los hijos y que por lo tanto ese hogar pues fuera dando sus frutos. O sea, esto es muy bonito, es muy profundo. Por lo tanto, yo voy a rogar que la gente que no lo entienda o que lo vea de otra manera se abstenga de hacer comentarios obscenos, fuera de lugar, porque me sabe muy mal a veces tener que borrar algún comentario de algún seguidor, de alguien que lo hace. Pero es que yo no voy a permitir lo más mínimo un comentario grosero, fuera de lugar, que vea en toda esta explicación algo material. Cuando alguien está entendiendo algo material en esta explicación es que no se ha enterado de nada. Es mejor que vaya... Hay muchos mundos, ya llegará su conexión, ya llegará su llamada a los bere. Puede seguir con los gnósticos, con los rosacruces, con los Hare Krishna, con los judíos, con todo el mundo mundial, porque está lleno de sectas y de grupos que intentan llegar a la eternidad por otros medios. Ya está, cada uno es libre. Pero, por favor, si no lo entiende, solo que se abstenga. Nada más, no pido nada más. Es respetable que no lo entienda, faltaría más. Yo no impongo nada a nadie, pero se abstenga de hacer comentarios, además retahilas, es decir, comentarios larguísimos, porque eso demuestra que no lo hace con el corazón, lo hace con la mente. La mente la tiene llena de ideas y hasta que esas personas, esos seres, no sé qué, no sé, hagan el vacío en su mente, ¿cómo van a sentir con el corazón? Si antes de sentir con el corazón están con la mente, eso les pasará cuando estén delante de una mujer. Cuando estén delante de una mujer, su mente pensará, uy, me gusta, no me gusta, me interesa, ¿qué tengo que hacer? No sé qué, la conozco, pero es muy alta, es muy... O sea, claro, eso es ridículo. O sea, porque el corazón es directo, sí o no. Y el corazón, si siente amor, pues lo avisa, pam, y ya está. Y luego ya dependerá de cada uno. O sea, esto es lo mismo. O sea, embragar, emberegar es la acción de la unión, de la entrada, vamos a decir, del miembro obril, del macho, del hombre, en la parte íntima de la mujer. Eso es lo que significa, así de sencillo. Fíjense qué bonito, por mediación de un coche hemos descubierto que esta es la palabra, algo que buscábamos, claro, la conexión, yo siempre hablando de conexión, que está muy bien, conexión es maravilloso, pero ahora sabemos que la verdadera palabra original es embragar. Así que nosotros no tenemos de penetrar nada, porque es que los bere no tienen pene. Tienen miembro viril, miembro viril. Que miembro también es mi embere, es de mi embere. O sea, es el miembro que está hecho para la embere, está hecho para acoplarse, para unirse, para conectarse con la embere. Es todo maravillosamente hermoso y profundo y lindo y delicado. Así que, por favor, estas palabras las analizan ustedes con el corazón, también con la mente un poquito, pero nunca se alejen de la pureza, siempre recordando ese programa que hicimos en honor a Tatiana, esa pureza absoluta, esa pureza máxima que debe tener una mujer a la hora de albergar, dejar entrar al hombre que va a acoger en ese hogar simbolizado por su parte femenina maravillosa, que es, como le llaman también, vamos a decirlo con todo, de una forma muy respetuosa, el coño de la mujer. ¿Correcto? Así que muchas gracias, Esquerricasco, y embragar. Entrar en el hogar de la hembra. Agur, sorry, unak.